¿Qué es la oligarquía chilena contra el pueblo trabajador? De Chile, contra las mujeres, los jóvenes, los estudiantes. Indudablemente, el pueblo chileno está dando demostraciones de heroicas luchas contra las hordas fascistas, contra las políticas fascistas que desarrolla el gobierno de Piñera, anclado en la constitución pinochetista, que fue la plataforma con que Pinochet y este gobierno pretenden imponer la más sangrienta represión contra el pueblo chileno. Todos los pueblos del mundo, los partidos comunistas, las fuerzas democráticas, debemos elevar nuestra solidaridad con el pueblo chileno, con los trabajadores chilenos. El pueblo chileno impondrá una correlación de fuerzas favorables para la independencia, la soberanía, la autonomía y los avances sostenidos de la democracia en Chile. En la lucha por una nueva sociedad, la sociedad socialista, que tarde o temprano brillará en el Chile de Salvador Allende, de Pablo Neruda. Nos solidarizamos y llamamos a las demás fuerzas revolucionarias de nuestra América Latina a elevar la solidaridad con el pueblo chileno en este paro que está convocando para mañana 12 de noviembre en Chile. Esta demostración de fuerza del pueblo trabajador chileno será una lección más de los pueblos latinoamericanos en la construcción de poderosas fuerzas, de correlaciones de fuerzas distintas para enfrentar a estas zonas fascistas que pretenden retomar el poder en nuestras tierras latinoamericanas.